Viva la flora de la Habana, simpática, rica y galana, y su capataz gallego, magnífica manufactura. Hoy acuna desde luego, de vida industria suriana, y aquella era suriana, su fama y su sello, más pura, la fábrica flor de la Habana. Hoy acuna desde luego, de vida industria suriana, y aquella era suriana, su fama y su sello, más pura, la fábrica flor de la Habana. Hoy acuna desde luego, de vida industria suriana, y aquella era suriana, su fama y su sello, más pura, la fábrica flor de la Habana. Hoy acuna desde luego, de vida industria suriana, y esta parte es madurada, su fama y su sello, más pura, la fábrica flor de la Habana. Hoy acuna desde luego, de vida industria suriana, y aquella era suriana, su fama y su sello, más pura, la fábrica flor de la Habana. Hoy acuna desde luego, de vida industria suriana, y aquella era suriana, su fama y su sello, más pura, la fábrica flor de la Habana. Hoy acuna desde luego, de vida industria suriana, y aquella era suriana, y aquella era suriana, Marquita, marufatura, por su aroma y gusto fue prendida en industria suriana Una vieja nada fama, su fama en su sello, más pura la fábrica flor de lana Por su aroma y gusto fue prendida en industria suriana Una vieja nada fama, su fama en su sello, más pura la fábrica flor de lana